Buenos días, seguidores de actualidad con Dino Andino, estamos en vivo y en directo con el periodista David Quintana de Boletín Ecológico. David, tenemos información que hay una acusación en tu contra, me gustaría que nos hablaras en detalle qué es lo que está sucediendo, David. Gracias, Dino, ¿cómo estás? Buenos días a tu público, efectivamente, a través de el abogado Pablo Cuevas de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, me he enterado de que se llevó un proceso, un juicio en contra mía por supuestas injurias, ¿no? Y eso, pues, lo está promoviendo un excamarógrafo del canal oficialista, Canal 8, y su esposa, que tienen un antro de perdición, un barro. Sucedió de que yo el diecisiete de junio di cobertura de prensa a un desalojo donde la policía hizo uso de la fuerza letal, es decir, utilizó hasta casi unas diez patrullas para desalojar a una familia que también es salinista. Hasta en ese momento yo no sabía, yo llegué al día siguiente, yo llegué a dar cobertura de prensa, entrevisté a los afectados, y los afectados me decían que se les quería robar la propiedad que le habían alquilado a este muchacho que me está acusando. O sea que ellos me dieron declaraciones, y las publiqué en vivo y directo, pues efectivamente, ahí están las imágenes, me muestran los papeles donde le alquilaban a este muchacho de canal, ex trabajador de Canal 8, y imagino que ahora me está demandando en algo que yo no tengo nada que ver, ni tengo nivela, ni entierro, pues. Para concluir, David, no quisiera ahondar en este tema para no perjudicar tu defensa, en lo más mínimo, sin embargo, estamos sumamente preocupados porque estamos viendo que existe un plan ya montado, y al que ya se le está dando impulso de parte de la dictadura para perjudicar al periodismo independiente, David. Y ay, pero, no mira de que ya no pudieron con los golpes, con los robos, con lo que nos hacen en la calle, seis veces, más de seis veces golpeados, más de seis veces robados, entonces, como no logran intimidarnos de esa forma, ahora van por la parte judicial, y no lo van a lograr porque yo no me voy a ir del país, ni me voy a exiliar para correrme de eso, aquí vamos a enfrentarlo. Nosotros dijimos al inicio, dignos y firmes, así es sencillo, somos dignos y firmes, aquí vamos a estar, y vamos a enfrentar eso. Me decía alguien por ahí, nunca un periodista que es demandado por injurias, pierde un juicio. No lo perdemos, porque tenemos la razón a la libertad de expresión, y vamos a defender el derecho que tenemos los pocos medios de comunicación a informar para el pueblo. Sé que vas a una conferencia de prensa y en la CPDH, nos alegra mucho que sea este organismo, uno de los organismos más serios que existe en Nicaragua, y consolidados en el tema de los derechos humanos y la defensa hacia todos los nicaragüenses, y de manera especial hacia nuestros hermanos colegas periodistas. David, tenés a un medio aquí solidario con vos, sé que todos nuestros hermanos también en Nicaragua, que hacen periodismo independiente, están en solidaridad con David Quintana, cuando estabas, cuando colaborabas con nosotros, también fuiste golpeado, por lo menos en dos ocasiones, David, lo recuerdo. Sí, efectivamente, vos sabés que aquí ha sido de todo, para, en el caso mío, desde que empezó todo esto, ha sido un caos, de pérdida de todo, pues, incluso hasta casi de perder la vida, pero pienso yo de que me di cuenta de que por cada agresión que estén haciendo es una medalla de honor que me voy a colgar. No tengo ningún problema por eso. Bueno, ya para para resumir, tenemos a dos periodistas, a Caluga y a vos, que están siendo, este, juzgados, que están siendo acusados en los medios, en los juzgados sandinistas, que por entrada sabemos, pues, que ahí es imposible llevar un juicio cuando el mismo sistema judicial actúa a favor, de manera descarada, de los que te escuchan, eso, eso, sin duda. Bueno, David, no queremos intervenir en 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 el proceso de la conferencia de prensa, una vez más, nuestro rato para vos, y vamos a estar pendientes de tu información. Muchas gracias, David. Te agradezco, Dino, gracias, muy amable, me saluda a tu esposa, gracias. Claro que sí. Muchas gracias.